Así es, ¿qué tal, Gaby? Amigos televidentes, muy buenos días. Ustedes pueden observar ya el gran despliegue de la Policía Nacional en esta zona. Estamos específicamente en el ingreso a San Roque, sobre la avenida Mariscal Sucre, aquí en el Centro Histórico de Quito. Ustedes pueden ver la revisión que están realizando los uniformados, especialmente hacia motociclistas. Estamos a esta hora con el comandante del distrito, Manuela Sáenz, Mauricio Chacón. Muy buenos días. Coméntenos, ¿cómo se desarrolla este operativo? Bueno, sí, la Policía Nacional implementa estos corredores seguros, en los cuales, de acuerdo a la georeferenciación, la tipología y la modalidad delictiva, nos permite verificar que en estos lugares se dan delitos, y por eso la Policía Nacional implementa los corredores seguros para evitar, prevenir el delito, y sobre todo dar esa confianza de seguridad a todos los ciudadanos que se trasladan tanto a sus domicilios, a sus lugares de trabajo, como también a los estudiantes que transitan por aquí. Y cabe recalcar que hemos ya en delito flagrante, se ha tenido una persona con sustancias sujetas a fiscalización, como pueden ver, hay droga que se incauta de estos ciudadanos que transitan por aquí, se está haciendo el registro, también armas blancas, y con eso damos la seguridad a todos los ciudadanos. En este momento, el operativo lleva algunos minutos, sin embargo, ustedes pueden ver ya en pantalla lo que han logrado decomisar. Son muy importantes también estos controles de seguridad que realiza la Policía Nacional. Comandante, coméntenos, por ejemplo, en este momento, ¿qué específicamente se está verificando? Bueno, se está realizando una verificación a todas las personas que se trasladan en moto, ya que tenemos delitos que se han dado con esta modalidad de ocupantes de motocicletas que interceptan a ciudadanos, los intimidan con armas de fuego o armas blancas y les proceden a robar. Se está verificando a todos los ciudadanos del registro que las motos tengan los documentos de respaldo y los ciudadanos también no hayan sido requeridos por la justicia o no presenten antecedentes. Con eso, damos mayor seguridad a toda la ciudadanía ante esta modalidad delictiva. Muchísimas gracias. Vamos a acercarnos en este momento donde uno de los ciudadanos que está aquí... Buenos días. Perdón que les interrumpa un segundito. Estamos en vivo para Teleamazonas. ¿Cómo le parecen a ustedes estos operativos que realiza la Policía Nacional? Buenos días con todos. Pues me parece excelente, más que todo en esta ciudad que es un poco conflictiva y más que todo en estas horas pico que la seguridad está cada día un poco más grave. ¿Estos controles enfocados especialmente a motociclista? Sí, porque la mayoría considero que algunos no tienen todos los papeles del día o están manejando sin lo que es la licencia, sin matrícula, con armas. Entonces sí está bien que lo haga. Listo, muchísimas gracias. Bueno, compañeras, amigos televidentes, ustedes ya lo han escuchado. Los controles, miren, en este momento también están realizando un cacheo antes de terminar. Quiero que ustedes observen la revisión también que hace la Policía Nacional a las personas que transitan por estos sitios. Reiterarles, bueno, San Roque es uno de los puntos críticos, no sólo del centro histórico de la capital, sino de todo el distrito metropolitano de Quito. Por ello que se han reforzado también los controles en esta zona. Son alrededor de 20 uniformados los que a esta hora participan de este operativo de seguridad. Nosotros continuaremos también en este sitio para, de ser el caso, llevarles más detalles. Esta es la información que les tenemos a esta hora cuando son las 6 de la mañana con 46 minutos. Regreso estudio con ustedes, compañeras que nos tienen más noticias. Amigos, muy buenos días. Buen día también para ti.